New Stars Esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y la Casa de la Bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República ¡Ajá! Música